Bueno, ya estamos de regreso y mire, un caso extraño de organización ciudadana, ojalá hubiera más como estos, ocurre en el municipio de San Felipe, donde ya hace cuatro años se constituyó un Consejo Consultivo Ciudadano para mantener una interlocución con las autoridades. Esto ha logrado cambios políticos ahí en San Felipe importantes, de los cuales nos van a hablar ahora algunos de sus integrantes. Están con nosotros el señor Rubén Martínez, que es el presidente de este Consejo Consultivo, la señora María de Jesús Luna, vicepresidenta, y también don Pablo Hernández, quien preside el Consejo de Vigilancia, que es otro de los órganos de este Consejo Ciudadano en San Felipe, Guanajuato. Platícame por qué deciden constituir un Consejo Consultivo Ciudadano, que sería en 2012 aproximadamente. Sí, aproximadamente. La intención principal era trabajar por San Felipe y teníamos muy bien claro... Déjenme preguntarles, nadie los convocó, ¿verdad? Porque muchos consejos se forman porque las autoridades invitan a que se formen. Aquí fue autopropuesta, pues, Ciudadano. Sí, nos fuimos juntando uno, otro, 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 hasta completar aproximadamente, éramos 20 los iniciales. Y desde entonces ya venimos trabajando ahí en este Consejo Consultivo. Yo fui presidente del Consejo de Vigilancia durante la administración anterior, durante el periodo anterior, ¿verdad? Y, pues, nuestros objetivos principales y manifestados dentro de nuestra acta constitutiva son buscar siempre la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad y que nosotros veamos en qué se están utilizando nuestros recursos y ser al mismo tiempo, pues, los críticos constructivos de lo que vemos más dentro de nuestras administraciones. Nosotros no recibimos ningún sueldo, nos aportamos para nuestras causas nobles también que hacemos, aparte... Una especie también de observatorio, como en otras partes, Observatorio Ciudadano. Observamos lo que pasa a nuestro alrededor y nos asesoramos por gente que conoce de la materia, ¿sí? Y es cuando podemos hacer la crítica que nosotros vemos en este caso. ¿Ninguno de ustedes pertenecía a partidos políticos, de los 20 originales, o de algunos? Hay alguno que podemos pertenecer a partidos políticos, que no lo prohíbe el acta constitutiva, sin embargo, cada quien puede pertenecer al partido que quiera. No hay dentro del Consejo, no hay algo que nos rija que debemos de pertenecer o no pertenecer a ningún partido. Nada más lo que sí debemos será político dentro del Consejo. O sea, no manejamos ahí ningún partido. Y uno de sus miembros, que además fue presidente, es el señor Mauro Gutiérrez, hoy es presidente municipal. ¿Cómo se vivió esto? ¿El Consejo considera que fue parte de este fenómeno político? ¿O ustedes ya tienen su rumbo y Mauro el suyo? No, nosotros tenemos nuestro rumbo. Mauro tiene el de él, ¿verdad? Y estamos muy definidos. La situación de nosotros todavía, el día de ayer estuvimos por ahí en presidencia, haciendo algún tipo de críticas, ¿verdad? Las que nosotros consideramos necesarias. Pero, en realidad, Mauro nació de una idea ciudadana, en donde un grupo de gente de San Felipe, lo apoyamos para que llegara presidente municipal. No nació de 23 años de estar en San Felipe. Cuando estábamos en las comunidades ni siquiera lo conocían. Nos decían quién es esa persona. Y fuimos, sí, realmente un grupo demasiado corto de gentes, en donde nos decían que por qué tan poquita gente había hecho tanto y con tan poco dinero. El dinero, desde luego, era de nuestras propias bolsas. Ahora, ¿requirieron que un partido político los apoyara? Porque es muy complicado postular independientes todavía en este país y en este estado. Sí, anduvimos desde antes, desde cuando se postuló por el PRI, ¿verdad? Y que lo relegaron, ¿sí? Desde antes ya estuvimos con él. Nos pidió y yo incondicionalmente le demostré mi apoyo, ¿sí? Para que llegara a la presidencia municipal tanto por el PRI y luego después, ya que me lo pidió, pues, el verde, pues, adelante. Y, pues, somos gente del pueblo y que nos dedicamos a trabajar. Cada quien tenemos nuestros propios negocios. Sin embargo, sí había que hacer algún tipo de crítica en donde, pues, los presidentes no se sientan que se vayan libres, que son los reyes del pueblo, sino que... Se pasó mucho con el anterior alcalde. Híjole. Con Federico. Sí, nos pasó con Federico Velázquez. Velázquez. Nos pasó con Federico Velázquez. Inclusive, pues, no sé si estén en una competencia, a ver cuál es el que gobierna peor, ¿verdad? Porque, pues, realmente la situación... El pan, el PRI. El pan, el PRI y ahora el verde. Nos sucede ese tipo de... O sea, Mauro ya empezó también a... Ya empezó también. ¿Qué pasa con el poder, ustedes, críticas y cosas? A ver, digo que luego hasta los que son ciudadanos rápidamente cambian muchos de sus conceptos cuando llegan al poder. Yo no conocía al Mauro que tenemos el día de ahora. Sí, lo desconozco. Para mí era una buena persona y que nos debe tanto al Consejo como al grupo de gentes que apoyamos al verde para que llegara a la presidencia municipal. Y nos queda mucho de ver el gobierno del cambio que tanto nos prometió que iba a emplear a nuestros jóvenes, que a nuestros jóvenes profesionistas les iba a dar la oportunidad. Y sobre todo lo que más me lastima a mí en este caso es de que está ahorcado por la situación de que tiene mucha más gente de la que necesita para trabajar. La nómina... ¿Así se lo heredaron o ellos ya se engordó en estas... Ah, sí se lo heredaron, pero no ha hecho nada para resolverlo. Usted es preocupante. No sé si también quieran intervenir para que no se convierta solo en un diálogo, ya que están aquí también usted, señora. O Pablo, usted. Sí, bueno, yo quisiera hacer mucho hincapié en el hecho de que en el pasado los partidos del PRI y el PAN, pues prácticamente nos tenían secuestrados. Entonces llega la propuesta de Mauro y pues la gente vota no por el mejor, sino por el menos peor. Eso sucedió en el pasado. Lo vieron como un candidato ciudadano que votó el verde. Y nosotros creemos que era una buena opción. Sin embargo, la realidad es otra. Estamos viviendo un retroceso en el gobierno de San Felipe. Esperábamos mucho de Mauro y la verdad nos ha decepcionado. Déjenme hacerles una pregunta. Son seis meses, se cumplen estos días. ¿No es pronto o ya definitivamente creen que sí las acciones van muy desviadas de lo que se pensó originalmente? Es que él, en su campaña, dijo, llegando yo voy a limpiar, meter gente nueva. Y si los directores no trabajan a los dos meses, no están dando del todo, van para afuera. Y no ha habido despidos. Sigue la misma gente. Entonces... ¿Y no están funcionando? Pues a como la gente lo esperaba, a como el pueblo lo esperábamos, no. Porque incluso nos dicen dónde está el cambio. Y nosotros también nos preguntamos dónde está el cambio. Es la misma gente. No ha desocupado a nadie. ¿Cuáles serían ahorita los principales problemas del municipio en general, de la zona urbana, de la zona rural, que el municipio no está afrontando? Bueno, reclaman mucho que durante la campaña nosotros propusimos un gobierno del cambio, ¿sí? Y todo mundo creyó en este cambio y no se ha dado... ¿Qué consistía en qué? Consistía en las principales necesidades que nos pedían en las comunidades. ¿Qué edad nos pedían? Más seguridad, nos pedían salud, nos pedían más atención, ¿sí? Inclusive, Mauro quedó de regresar a cada una de las comunidades que visitamos, ¿sí? Que fueron casi más de 200. Y quedó de regresar para recabar cuáles eran las principales necesidades para hacer, de acuerdo a sus necesidades, un programa de trabajo. ¿No ha pasado? Cosa que no ha sucedido. Entonces, sí, estamos en deuda, nos reclama la gente, ¿verdad? Pero, en fin... Van y se lo plantean ustedes a Mauro, los escuchan, se reúnen con ustedes, hay diálogo. Bueno, hemos tenido algunas reuniones con Mauro y con gente del ayuntamiento, con regidores, pero tengo que ser honesto y tengo que decirlo, es pura demagogia. O sea, nos dicen una cosa y no hace nada. Entonces, nosotros estamos aquí porque estamos cansados de que nos sigan mintiendo. O sea, yo creo que tienen que desquitar el sueldo que se les paga. Y la verdad es que hay mucha inconformidad en la población de San Felipe y no desquitan lo que perciben. Son sueldos, digo, para San Felipe, pues muy buenos, ¿verdad? Son seis meses, efectivamente, que tomaron posesión, pero el 10 de julio, que fueron las elecciones, hay que incrementarle otros tres meses. O sea, estamos hablando de nueve meses y la obra pública está totalmente parada. Yo nada más quiero recordarle que lo único que han hecho es comprar tres motocicletas, la poda de los árboles del jardín y del pueblito, y que desgraciadamente fueron llevadas a cabo por empresas, por una empresa que no es de San Felipe. ¿Asignado por el municipio? Sí, sí. Nosotros le hicimos mucha hincapié a Mauro. ¿Y era una petición también que se diera trabajo a las empresas de San Felipe? Claro, claro. Nosotros insistimos mucho en que la gente de San Felipe debería de recibir los trabajos que pudiera realizar la administración. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada. No hay obra pública, está totalmente parada. Entonces, nosotros les preguntamos, o sea, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo van a empezar a trabajar? ¿Ya habrá recibido sus participaciones del Estado? Sí, ya las debe de haber recibido, ya a esta altura ya debe de haber recibido las participaciones. Sin embargo, creemos que no ha sido lo suficiente capaz o no hay los proyectos suficientes para poder hacer las inversiones. Y yo sí quisiera recalcar que el Consejo no nada más nos dedicamos a criticar. También tenemos otras acciones como algunos casos en donde la señora se dedica a apoyar a los enfermos con cáncer, a los enfermos de diálisis para su traslado. Estamos dando un taller en la principal secundaria del municipio, que no le llamamos contra las adicciones, que la gente sepa lo que son las adicciones y a dónde los pueden llevar. Posiblemente con una adicción empezamos jugando y terminamos llorando, ¿verdad? Y son cosas en donde las señoras son las principales que se enfocan a estos cuestionamientos. Aquí nos apoya un departamento de la Presidencia Municipal, del cual estamos trabajando con él. Inclusive, no nos importa de dónde venga, sino que se cumplan los objetivos que nos proponemos. Unidos con atención a la juventud. Consejo Consultivo Ciudadano, preocupados por lo que estamos viviendo con la juventud. Mucha drogadicción, mucho alcoholismo. ¿Qué es San Felipe? Es uno de los problemas graves. Mucho alcoholismo, mucha drogadicción. Sobre todo que hay cinco o seis tiendas de 24 horas que se venden bebidas alcohólicas a menores. Entonces, eso ha creado mucho conflicto. Y preocupados nosotras por ver toda nuestra juventud que se nos está yendo las manos. Nos dimos a la tarea, juntos con Atención a la Juventud, unirnos. Y estamos yendo a la secundaria. Atención a la Juventud es el organismo municipal. Sí, es el organismo municipal. Y Consejo Consultivo Ciudadano se unió con grupos de autoayuda, también, de San Felipe. Y estamos yendo a pasar el mensaje a los jóvenes, que están muy interesados, se han interesado mucho, porque les damos muy buenos temas, aparte les decimos las consecuencias. Pero esto no es por convocatoria del municipio, aunque participen en entidades municipales. Sí, no, nosotros somos... Es iniciativa de ustedes. Es exclusividad de nosotros. Por tener una juventud sana, nos interesa mucho. Y estamos yendo a esa secundaria, terminando esa secundaria, que es la Pragedis Guerrero, que son 36 grupos a los que vamos a estar pasándoles pláticas. Después ya nos pidieron que pasáramos a la secundaria Bicentenario. Y así vamos a continuar. Esperamos que en un futuro tengamos jóvenes profesionistas sanos, sanos de mente, sanos de cuerpo y con valores. Bueno, esta labor ciudadana, pues es independiente de lo que las autoridades realicen o no realicen. ¿En qué estaría fallando específicamente el trabajo de la administración municipal actual? Para, por ejemplo, contribuir al combate a las adicciones, entre otras cosas. Lo que nos puede estar fallando es una situación que tenemos muy difícil. Se están peleando entre los regidores. No hay un cuerpo colegiado. Ah, pues creo que los del PRI no quieren a Mauro y los de... Hay un grupo de regidores unidos que del todo no son malos. Pero lo que falta ha sido la capacidad de nuestro presidente municipal para traerlos, para decirles cuál es el camino, que se asesore. Ahora déjame hacerles una pregunta. Y la cuestión pasa por, en el asunto, criticar, reclamarle a Mauro o ayudarlo a que salga del bache. ¿Cómo ven ustedes? Lo primero es ayudarle a que salga del bache, inclusive... ¿Se deja ayudar? No se deja ayudar. Hemos ido al Congreso del Estado, hemos ido al gobierno del Estado. Del Congreso nos han mandado a... ¿Con quién al Congreso? A Congresistas. ¿Con los diputados del PAN, no? Fue un diputado del PAN que se llama Luis... ¿Vargas? Luis... ¿Vargas? Vargas. Y inclusive... Es por ir a Pato, ¿no? Es por ir a Pato, sí. Y él fue... Y dentro de la reunión que tuvimos convenció a uno de los unidos de irse al lado de Mauro. O sea, pero con su criterio propio. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? O sea, que ya deben de acabar ese tipo de pleitos, que deben de acabar ese tipo de situaciones y tener un cuerpo realmente colegiado trabajando por el bien de San Felipe. Yo creo que el futuro... ¿Este llamado se hace a los partidos también? ¿Cómo anda el PRI en San Felipe o el PAN? ¿Se le hace un llamado a todos los partidos? ¿Malo todos? Malos. Malos andan todos. Me pintan un panorama muy negro. Sí, entonces si se unieran los regidores que se autonombraron, regidores unidos, o si se unieran a presidente municipal, sería otra cosa. Trabajarían para el pueblo. Pero no están trabajando para el pueblo. Cada quien jala. Entonces ya tenemos dos problemas. Mauro que le dio sueldo a su esposa cuando se había comprometido a no hacerlo y no ha puesto orden en la administración. Y los regidores que no le ayudan. Los regidores que no dejan trabajar. Que para todo opinan todo lo contrario para llevarle la contraria al presidente. ¿Hizo cambios en las direcciones? No, ese es el principal problema que nos prometió. Cambio en todas las direcciones y quedó casi todo igual. Una vez me hizo muy mal a la de Federico. Muy mal. Y la misma gente quedó. La mayor parte... ¿Sobre el secretario del ayuntamiento es el mismo? No, el secretario no. Pero, por ejemplo, la juez municipal, el director de desarrollo urbano y varias direcciones quedaron los mismos. Entonces no vimos ni el cambio, ni nada que se pareciera. O sea, inclusive hay algunos puestos como este, el de Comodá, ¿verdad? ¿De parte? De que nomás lo asignó con el dedo, nomás le dio un dedazo. Siendo que esto debe ser en el pleno del ayuntamiento, en donde se propone la propuesta de tres personas y ahí se elige el que va a hacer. Sigue la misma historia. Pleitos entre la juez municipal y su propia secretaria que no han podido resolver. O sea, situaciones que dan risa. ¿Qué piensa hacer el Consejo Consultivo Ciudadano frente a esta situación? O sea, ¿qué ruta seguir con cierto orden para impactar la realidad de San Felipe? Bueno, yo por ahí había hecho alguna propuesta a mis compañeros del Consejo, que sería bueno tomar acciones un poquito más determinantes como una consulta ciudadana. Queremos hacer una evaluación del presidente municipal, del síndico y de todo el ayuntamiento y en base y en función de los resultados de esa calificación, pues decirles, oigan, pues están muy mal. O sea, la ciudadanía nos está diciendo a través de una calificación que están muy mal. Entonces, yo iría un poco más allá. A lo mejor nunca se ha hecho en Guanajuato un referéndum en algún municipio. Y bueno, pues si tenemos que hacerlo, pues se va a tener que hacer. En Guanajuato, capital. Sobre un tema inmobiliario, la urbanización de la bufa se hizo hace algunos años, 2010. Creo que es el único antecedente usando una ley que se llama la Ley de Participación. Pero bueno, pues sí sería bueno ensayarlo. ¿Esto lo harán promoviéndolo cómo? ¿Con el Congreso? Esta es una propuesta nada más, vaya, un comentario. Es una iniciativa, ¿verdad? Sabemos que es difícil, pero también la ley nos faculta esos métodos democráticos de la consulta ciudadana, el plesbiscito, el referéndum. Y bueno, pues también no es cosa fácil. O sea, lleva un proceso legal. ¿No implicaría movilización ustedes cuando Federico hubo incluso marchas, no? En aquella época. Pues lo que nos tenga que implicar lo tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer lo necesario para que las cosas cambien en nuestro municipio. ¿El Consejo considera usted que tiene capacidad de convocatoria? Lo que pasa es que mucha gente de la ciudadanía quiere que el Consejo haga todo lo que repare todo lo malo. Sin embargo, pues se necesita el apoyo de toda la gente. Sí tenemos convocatoria, tenemos un correo electrónico que estamos manejando, en donde ya tenemos bastantes gentes que nos siguen. Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer todavía. Y la gente está lista para trabajar en esto, porque ahorita está muy crítica. Nada más que sí necesitamos convencerlos, convocarlos y ver que lo que estamos haciendo está dentro de toda la... Yo les pediría que nos tengan informados de lo que va a pasar en San Felipe. Y desde luego, pues este espacio sigue abierto para que nos vengan y... ¿Tenemos el otro problema del agua? Sí, tenemos un problema en donde nos están cobrando tratamiento de aguas residuales. Tenemos prácticamente 10 meses... ¿Lo hacían antes y lo siguen haciendo ahora? No, lo hacían antes y lo siguen haciendo ahora. ¿El sistema de aguas autónomas del municipio? Es descentralizado, sí, del municipio. Sin embargo, pues hemos visto que meten la mano, porque un muy amigo de Mauro entró ahí, en el consejo. O sea, sí se están haciendo las cosas que Mauro dice, pero no las que dice la ciudadanía. Ahora, se supone que hay que pagar el tratamiento del agua, pero lo pagan y no se hace. Lo pagamos y no se hace. No hay planta de tratamiento. Sí tenemos planta de tratamiento. Se trata, pero se trata yo creo un 50 será, porque no se trata un 100. O menos. En la encuesta que teníamos era un 42. Ojalá y se tratara el 42%. Aquí nosotros teníamos la opción de una caja derivadora para que toda el agua que se está tirando, cuando hay horas puntas, que ya se está tirando la mayor parte del agua, se guardara para que hubiera una alimentación continua a la planta, para que los microorganismos que consumen toda la materia orgánica siempre tengan alimentación. O sea, es una idea que ya la conoce Mauro, que la sabe, que no hay ningún mantenimiento. Si vamos a la planta, todos los tubos de donde están las descargas están rotos por el gas metano que corroe todo este tipo de cosas. Que no hay un quemador de gas metano que se está tirando al ambiente. Hay muchas cosas que corregir. Mucho tema que corregir. Voy a terminar un poco la entrevista ya por cuestiones de tiempo, pero les agradezco mucho su presencia aquí, bien desde San Felipe, cosa que para mí no queda más que agradecerlo. Y estamos en contacto. También lo que pase allá estaremos cubriéndolo. Y desde luego que regresen para que nos platiquen cómo van las cosas. No, le agradecemos mucho toda la atención que puso en nosotros. Muchas gracias por atender este llamado a la ciudadanía y vamos a seguir trabajando. Muy bien. Eso está pasando San Felipe con una ciudadanía participativa que se ha organizado en un consejo consultivo. Ya han logrado cosas, lograron incluso llevar a un ciudadano a la alcaldía, pero ahora hay que cuidarlo, que se mantenga en ese tono ciudadano. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresamos, vamos a platicar con el secretario de Educación de Guanajuato.